Hoy comenzamos con unas jornadas de concientización para aquellas personas que hayan cometido delitos originados en siniestros viales y que hayan sido condenados por un juez y que tengan la sentencia respectiva. Se trata de una iniciativa de la Asociación Estrellas Amarillas. Nos pareció sumamente interesante porque tal vez sea uno de los déficits de un sistema sancionatorio como es el sistema penal toda vez que si bien hemos logrado que en la mayoría de la sinesteriedad vial que como consecuencia de ello acarrea un delito penal se llegue a una sentencia condenatoria lo que no hemos logrado que se apliquen las normas de conducta tendientes a evitar la repetición de esa conducta. Estamos muy contentos de que esto dé comienzo en la provincia de La Pampa y por eso vuelvo a agradecer a Silvio González de tal iniciativa que nos parece sumamente auspiciosa y necesaria justamente para tratar de mitigar en la medida de lo posible el flagelo de la sinesteriedad vial que todos los días nos choca de frente. ¿Qué tiene de innovador esto? Lo innovador es que tiende a trabajar sobre las conductas futuras de aquellos que han cometido una conducta negligente, imprudente, culposa, incluso dolosa respecto de su manejo de un vehículo en la vía pública. La notoriedad es que ahora los fiscales y creyentes lo van a poder proponer. Así es, lo van a poder proponer los fiscales que actúan en el caso respectivo, los creyentes que muchas veces asumen este rol en defensa de las víctimas, tanto abogados oficiales como de la matrícula, pero también los defensores públicos, penales públicos y privados, van a poder controlar que estas medidas efectivamente se cumplan. ¿Es una especie de reeducación de la persona que le comete este tipo de hechos? Es una especie, o tal vez de educación, porque tal vez no fueron nunca, por lo menos no internalizaron nunca las normas de tránsito, porque si las respetáramos nos estaríamos hablando de esto. En este momento no teníamos este tipo de capacitación, había otro tipo de sanciones, como las condenas de ejecución condicional, excepcionalmente, ustedes saben que excepcionalmente acarrea condenas de efectivo cumplimiento. Las condenas de ejecución condicional conllevan reglas de conducta, pero las reglas de conducta no estaban destinadas específicamente a restablecer, en la medida posible, por lo menos los daños futuros. Se han visto en el último tiempo, en este año, condenas bastante bondadosas en casos de siniestros viales que han sido graves. ¿Qué análisis podemos hacer respecto a esto? Así en general, uno tiene que analizar caso por caso, en realidad, porque las condenas muchas veces tienen que ver con la prueba que se ha reunido en el caso concreto, la evaluación de esta prueba que hace tanto el fiscal para realizar la acusación, como el juez para aplicar la condena respectiva.